Bueno, Mónica es una fiel creyente de Dios, primero que todo, y una artista por pasión y psicóloga, también escritora. Y el arte es eso, amor, amor para expresar lo que no se puede escribir. Bueno, soy una persona muy alegre, tengo dos niños, vivo en Bonaire hace muchos años, amo esta isla por su color, por su gente, por ese mar maravilloso, porque Bonaire tiene mil cosas lindas para ofrecer a las personas que vienen a visitar y las personas que vivimos aquí. Realmente es un lugar hermoso y maravilloso para vivir. ¿Tienes una exposición aquí? ¿Qué nos puedes contar de esta exposición? Sí, es la búsqueda de expresar. Y por medio del color, por medio de las formas, se entra a mundos que no se ven y se pueden crear, porque Dios da la oportunidad de crear y nos da nuestras manos para poder plasmar mundos que no existen y quizás los que existen poderlos retener en una pintura. Tenemos bastantes pinturas aquí, ¿tú tienes un estilo en particular o un tópico que te encanta pintar? Sí, me encanta el color, me encantan los colores fuertes, vivos, me gusta el calor que puede transmitir la pintura, el color da vida, da alegría y eso es lo que quiero transmitir por medio de mis pinturas. Gracias. 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 Gracias.